También se aclara la fuente de financiamiento, la zona de educación del Fondo para la Educación de las Ciencias y las Artes, Fondo de Infraestructura de la Fuerza de Buenos Aires, o recursos municipales en el caso que así... Por ejemplo, el bacheo, que es con recursos municipales, se va a ir señalando en qué estado del bacheo está y cómo se va haciendo. No sé si querés agregar algo más, Marce. No, no, simplemente que en la página lo principal es que... Hay fondos, como decía Camilo, de provincia, de nación, y los de provincia no son siempre de infraestructura, porque está el DIPAC, que es la Dirección Provincial de Bucloaca, es el SPARC, la que maneja el agua, el Instituto de la Vivienda. Bueno, se va a poner también desde dónde sale el dinero, porque es importante no solamente transparentar, sino quién está vigilando esa obra. Y como nosotros tenemos pedido que los inspectores vengan muy seguido para que nos ayuden justamente a controlar las obras, estamos tranquilos en lo que estamos haciendo, pero era necesario justamente comunicarlo para que la gente tome conocimiento. Sabemos que hay experiencias en otros municipios o en la misma ciudad de Buenos Aires, experiencias de páginas similares, que ha sido exitosa. Así que era un poco copiar lo bueno de otros municipios y otros distritos, y también es brindarle un servicio nuevo y darle valor a la comunicación, que significa mejorar la calidad de vida de las personas, y una buena comunicación de las políticas públicas, hace una gestión transparente, que me parece que esa lo apunta un municipio moderno. Completamente. Si me permiten, para finalizar, en total relación a lo que ha dicho el Secretario Privado, en estas declaraciones yo quiero reconocer el trabajo que se hace desde el área de comunicación, no desde mi parte, sino en el equipo que hemos conformado a partir de este año, en el marco de la gestión del doctor Alessandro, y agradecerle muy especialmente a Noelia y a Diego, porque su enorme predisposición, no solo para esta tarea, que hoy tenemos el agrado de presentarle aquí a los vecinos, sino para la labor cotidiana del área. Ellos ponen mucho de su esfuerzo y su dedicación para que este resultado que hoy estamos presentando, y que esperemos que sea perfectible, que de aquí en adelante puedan mejorar, que sea de utilidad para todos los vecinos de Salto, y también, como nosotros nos hemos referenciado en otros municipios, ¿por qué no animarnos a decir que otros municipios puedan tomar esta iniciativa? Así que agradecerle a los chicos por el enorme esfuerzo que hacen todos los días, y bueno, de ahora para nosotros es un desafío, y a seguir trabajando, como hacemos todos los días. Simplemente eso. Gracias. Gracias.